Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y vamos a ver cómo cambiar la batería del coche. Si te interesa saber más, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre baterías. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja tu vehículo, podrás hacerlo desde la web y sin moverte de casa. La batería es el elemento donde desalmacena la energía de nuestro coche. Se carga gracias al alternador y existen distintos formatos y tamaños, dependiendo del tipo de motor que tengamos y del equipamiento de nuestro vehículo. En toda batería tendremos un adhesivo en el cual nos indicará la tensión de la batería, la capacidad y la capacidad de arranque. Cuanto más grande sea esta, mejor para el arranque de nuestro vehículo. Tendremos que tener en cuenta que cuanto más grande sea esa capacidad, más grande será el tamaño de la batería y tendremos que compararlo con el hueco que tengamos en nuestro coche. A la hora de desmontarlo, siempre quitaremos primero el borne negativo y después el positivo, porque si lo hiciéramos al revés, podríamos ocasionar la explosión de la batería, ya que podríamos juntar con nuestra llave la parte negativa de la chapa del vehículo con el borne positivo de la batería. Lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería con una llave fija 8-9. Como norma general, se suele utilizar la llave 10-11, pero en este caso los dos bornes van con la llave 8-9. Una vez tenemos desconectada la batería, vamos a soltar el tornillo para poder sacarla de la situación en donde está. Las baterías hoy por hoy no llevan mantenimiento porque van selladas y no es necesario añadirles ni agua destilada ni ácido. Para cambiar la batería tendremos en cuenta o que no nos arranca el vehículo o sobre todo nos daremos cuenta que sobre todo en época de frío le cuesta mucho arrancar y será necesario descambar la batería antes de que nos deje tirado. Vamos a montar nuestra batería. Montamos el soporte de la batería y lo apretaremos lo suficiente para evitar que se pueda mover, para evitar que en caso de accidente salga la batería despedida. Una vez tenemos fijada la batería, vamos a montar los bornes y lo vamos a montar al contrario de antes, primero el positivo y luego el negativo. Ya tenemos el borne montado y batería cambiada. Se le podría añadir grasa o vaselina para evitar que se sulfatarán los bornes. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre los distintos tipos de baterías. ¡Gracias!